Mueblería El Gallo Presenta Dan a conocer a participantes para el título de Niña Tepa Abril 2022. Durante temporada de vacaciones debe buscarse conocer cómo realizar primeros auxilios. Bienvenidos a su noticiero CNT. Gracias por acompañarnos. Este día estaremos llevando la información de lo que pasa en la región de Los Altos. Gracias a usted por su preferencia. Este día, como siempre, estamos acompañándole y también agradeciéndole por siempre estar con nosotros. Le comento que seguirá haciendo mucho calor estos días debido a que estamos ya en los días más calurosos. Recuerde usar su bloqueador solar, tomar muchos líquidos y protegerse de la mejor manera usando sombreros, gorros o cualquier objeto que le pueda proteger para evitar cualquier daño a la salud o a la piel. Vamos empezando con la información, hablando acerca de restauración de las torres de la parroquia de San Francisco de Asís aquí en Tepatitlán. En esta ocasión nos encontramos aquí con Gerardo Larios, quien es el encargado de los trabajos de restauración de la parroquia de San Francisco de Asís. Y bueno, Gerardo, nos vas a platicar un poquito acerca de que ya se eligió el color para pintar las torres de aquí en la parroquia de San Francisco. Trabajando en conjunto con la empresa, personal del ayuntamiento, Secretaría de Cultura, que estuvo hoy viernes aquí también, el supervisor. El día de mañana, sábado, también viene gente de infraestructura. Se ha estado tomando esa decisión junto con parte, bueno, en este caso, con los que nos estamos encargando por parte de la parroquia. Y efectivamente buscamos el tono más parecido al original. Si hay quien ha preguntado que por qué en pintura, bueno, nos estamos basando al reglamento de colores de lina y nos estamos basando a los materiales que lina nos está indicando. En este caso, nos está manejando una pintura que se llama Alarife, la cual no trae plastificantes, no trae... Es hecho especial que maneja esa empresa de pinturas, la cual, bueno, en este caso la están preparando especial para que se pueda trabajar dentro del proyecto que se está haciendo aquí en la parroquia de San Francisco. Esa misma pintura es la que ya se puso en el Santuario de Guadalupe, los que pueden apreciar, ya lo han apreciado, Santuario de Guadalupe. Y en las cúpulas también de aquí de la parroquia es esa misma pintura. Es una pintura la cual se chupa a lo que es el muro, pues, a la mezcla. Y queda aplicada, entonces no tiene plastificante, entonces el muro puede también respirar. Si hay quien lo ha cuestionado, nos lo han preguntado, bueno, estamos basado a los materiales que lina nos está marcando para poder realizar un trabajo para que no nos dure dos, tres años, sino nos dure 20 años, que fue lo que aproximadamente duró. Cabe mencionar que, como lo han explicado gente de Secretaría de Cultura, de Lina, normalmente los trabajos estos se realizan para que duren 10, 15 años. Hay que decir, esta obra se terminó en el año 2003, la restauración, hablo de las torres que se hizo anteriormente, y algunas de las cosas que se están trabajando también son basadas al proyecto anterior, porque se tiene la carpeta. Entonces, como pueden apreciar, también hay quien ha cuestionado la cuestión de que hay poco personal o mucho. Este, si alguien conoce, quiere trabajar, que se acerque aquí con nosotros en la parroquia, este, y los podemos acercar en conjunto con el personal de la empresa, que nos está apoyando, este, para que se realice este trabajo y poder, este, terminar. ¿Qué queremos? Queremos que para ahora, abril, este, bueno, sabemos que viene mucho hijo ausente, viene turistas, este, una parte concluida de este proyecto, para que la gente pueda apreciar el cómo va a quedar. Queremos dejar el frente que da hacia la plaza de armas, dejarlo concluido, este, en pintura y en iluminación. Con imágenes de Diego Orlando García, para CNTE, informó Ángel Pérez. Bueno, proyecto de restauración de la parroquia de San Francisco de Asís, aquí en Tempatitlán, estarán poniéndole, pues, varios aspectos. También es un tipo de pintura que, bueno, ya no tenía anteriormente la parroquia, una pintura especial que absorbe y que no se ve que está pintada. Pero bueno, ya veremos cómo estará quedando la parroquia de San Francisco de Asís. Ya, pues, esperemos que avancen rápidamente, ahorita que vienen los turistas para abril, a ver cómo la encuentran. No creo que alcancen a terminarla, pero cuando menos que vean los trabajos que están realizándose en este lugar. Vamos ahora a dar acerca de que ya se dio la presentación de quiénes son las participantes para contender por el centro de Niña Tepa Abril. Vea y conózcalas. Ellas son las seis aspirantes al título Niña Tepa Abril 2022. Sheila Yamilet Mejía López, Vanessa Guadalupe Muñoz Ibarra, Bárbara González Mejía, Jimena Lupercio Hernández, Elizabeth Navarro Ruiz y Jimena Guadalupe Melano Delgadillo. Presentadas en pasada rueda de prensa en el Salón Vista Alteña, donde se dieron a conocer los pormenores de este certamen a realizarse dentro del marco de festividades Tepa Abril 2022. En la variedad artística, se contará con la presencia de Citlali y María José de San Ignacio Cerro Gordo, invitando a la población en general en asistir a apoyar a su candidata en el certamen Niña Tepa Abril 2022, este próximo jueves 21 de abril. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Bueno, están las aspirantes al título Niña Tepa Abril 2022, para que vaya conociéndolas y vaya preparándose por si quiere acudir o si alguien de su familia quiere acudir a este evento. Bueno, ahí está la presentación de las aspirantes. Vamos ahora con una entrevista que hizo Tania con estas participantes a este título. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de estar con estas bellezas, estas niñas que están de Niña Tepa Abril 2022 y bueno, nos encontramos también con la reina actual, con esta niña que bueno, este largo tiempo que te ha tocado desempeñarte, platícanos tu nombre y cómo ha sido este tiempo para ti prepararte. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Martín del Campo Fernández. Para mí este tiempo es muy bonito y me he dado cuenta que es la experiencia más bonita que he vivido en mi vida y no solo eso, también he aprendido muchísimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara González Mejía. Mi color es el amarillo y mi escuela es el Colegio Niños Héroes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Shaila Yamilet Mejía López. Tengo nueve años. Represento al Colegio Morelos y mi color es el rojo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Guadalupe Muñoz Ibarra. Tengo diez años. Represento a la escuela Manuel Villegas y mi color es lila. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Lupercio Hernández. Tengo diez años. Mi color es el rosa y represento a la escuela Justos Sierra Méndez. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Navarro Cruz. Tengo diez años. Represento a la escuela Manuel Villegas y mi color es el verde agua. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Guadalupe Melano Delgadillo. Tengo diez años. Mi color es el azul y represento al Instituto de Renacimiento Juan Pablo II. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a platicar un poquito más con ustedes, niñas. Sabemos que en ese tiempo de preparación, ya lo decían ustedes, han estado preparándose, las han tratado muy bien, se sienten en confianza, sus papás al igual, de igual manera ven todo este tiempo, cómo se han desarrollado. Pero platícanos, ¿cómo ha sido esta preparación para ti? ¿Cómo te sientes de ya estar próximo a este certamen? Gracias. Para mí esta preparación ha sido muy bonita, para mí una experiencia de las más bonitas que he tenido. De hecho, la más bonita experiencia que he tenido. Siento que vienen cosas muy bonitas y que tengo que seguir preparando. Me gusta estar con mis compañeras, que me gusta conocer gente nueva y también me gusta mucho esta preparación tan bonita. Pues la verdad, yo me sentí muy alegre cuando me dijeron que sí quería participar como Niña Tepa Abril, porque desde chiquita ha sido mi sueño participar en esta buena experiencia, ya que pues cuando siempre eran los certámenes, iba a verlos y yo me emocionaba mucho. Y le decía a mi mamá que si me llevaba a la presidencia a ver si me escogían, pero fíjate que no, que la escuela me escogió. Y la verdad, les deseo mucha suerte a todas mis compañeras y aparte las quiero mucho. Gracias. Platícanos, ¿qué sentirías de ese momento en el cual estás en el certamen? Y si te dicen que fueras ganadora, ¿qué pasaría por tu mente en ese momento? Pues, bueno, muchas gracias por su pregunta. La verdad, yo sentiría mucha emoción, tanto como ganar como perder, porque pues es una bonita experiencia, no hay que verle el lado, hay que verle siempre el lado positivo a las cosas y el convivir con mis compañeras es un, me encantó mucho porque pues hice nuevas amigas. Pues la verdad, yo siento mucha felicidad por la gente que me apoya, ya que pues la felicidad que me dan. Yo le comento a mis papás que me divierto mucho en los ensayos porque cada día que voy a clases aprendo algo nuevo y es algo maravilloso que siento al estar con las maestras que me apoyan. Gracias. Bueno, yo me siento muy feliz y me siento muy apoyada por mis papás y por todos los que me apoyan. Y cuando estoy en la pasarela me siento como nerviosa, nervios de felicidad. Y bueno, Fátima, me gustaría que nos dieras un mensaje. Sabemos que ellas, bueno, ahorita, como bien lo comentan, están emocionadas. Quizá ese día les pueda dar un poquito de nervios. Un mensaje para ellas para este próximo certamen. Claro que sí. Muchas gracias. Primero que nada, las felicito por animarse a enfrentarte a todos esos miedos que se presentan cada que te subes a un escenario. Pero quiero que sepan que todas son unas ganadoras con el hecho de tener la valentía de pararse al frente, de caminar y de hablar muy bien. Las felicito y también las invito a que sean un ejemplo muy bonito para todas las niñas y niños de nuestro Tepatitlán. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues ya lo escuchó. Así que definitivamente no tiene que perder este próximo certamen. Ir a apoyar a estas niñas que de verdad están poniendo todo el empeño, todo el amor, al igual, junto con sus familiares. Que, bueno, quieren demostrar realmente los valores que tienen, que es lo más importante para este próximo certamen Niña Tepa Abril 2022. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Bueno, eso es parte de los detalles de quienes estarán participando en este certamen Niña Tepa Abril 2022. Después de dos años de suspensión por la pandemia, pues regresa a esta actividad. ¿Quién ganará? Pues será buena apuesta. Están preparándolas muy bien. Están buscando todas las alternativas para que las niñas luzcan dentro de su talento, su actividad. Y, bueno, que representen ese sector de la niñez muy importante porque hay muchos aspectos los cuales se deben destacar de esto. Y que, bueno, están también dándoles oportunidad. También, como decía Fátima, la actual Niña Tepa Abril, se enfrentan a muchos miedos, muchos retos, aspectos que quizá no encuentran en la vida diaria. Allí tienen que superarlos en todo lo que les pongan ellas de reparación. Vale la pena también ver todo el equipo que está atrás de estas niñas, capacitándolas, llevándolas hacia adelante para que vayan tomando control y puedan, pues, estar enfrentando todo, todo lo que viene con este certamen. Pues mucha suerte a estas niñas que están participando en este certamen Niña Tepa Abril 2022. Le comento también, en otra información, se da a conocer que se mantienen a la baja los casos de COVID-19 en las escuelas de Jalisco. Se señala que el total de los planteles educativos, solamente el punto 0, 0, 0, 2% fue detectado con COVID-19. 3, 0, 0, 2 después del punto. Ahí, o sea, casi nada. También señala que a partir del 28 de marzo, las escuelas de educación básica, media superior y superior a cargo del gobierno del Estado de Jalisco ya regresaron al 100% de su capacidad. Están todas ahí ya. También que se señala que durante la semana 11, el regreso a la presencialidad, solo tres casos de estudiantes con COVID-19 se identificaron en escuelas en los más de 13 mil planteles de educación básica. Son los datos que tienen, así que vemos que hay pocos casos en cuanto a contagios de COVID-19. Así que se señala también que en el seguimiento epidemiológico realizado por la Secretaría de Salud de Jalisco, en coordinación con la SEP, por la Secretaría de Educación de Jalisco, perdón, se reporta que en el grupo de 3 a 14 años, educación básica, son 57 de los casos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, los cuales tres se identificaron en la escuela, los demás fueron de planteles educativos. Y también se señala que por esta baja sigue la estrategia para el regreso a clases presenciales y continuará de esta manera en todo el Estado de Jalisco para evitar cualquier situación de riesgo. También siguen destacando filtros familiares para detectar si algún niño o niña está enferma, uso correcto y generalizado de cubrebocas en todos los espacios en la escuela, ahí no se pueden evitar, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial y limpieza, ventilación de áreas. También es un punto importante que debe manejarse para evitar cualquier contagio de COVID-19, aunque son pocos, de todas maneras están esperando que siga de esta manera la tendencia. Vamos al corte, pero antes les comento la siguiente mención comercial. La energía se está reinventando. Total evoluciona a Total Energies. Los mejores lubricantes para tu moto, auto y camión con Elf, Quartz o Rubia. Los pueden encontrar en Mundillantas, que está aquí en Tepatitlán, por volver a la cliente González Flores. Allí pueden encontrar lo que son lubricantes de Total Energies. Pregunte por ellos en Mundillantas y protegerá su vehículo. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información para hablar acerca de primeros auxilios y operativos de Semana Santa. Ya regresamos. Continuamos con los precios 2021. Diseña tu baño a tu medida a un bajo costo. Con hidroduchas y canceles con 20% de descuento. Y nuestra amplia gama en grifería negra, con la mejor marca de adhesivo, ADMIL. Solo en pisos y a su lejos, Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. ¿Necesitas reparar o darle mantenimiento a tu vehículo? En Mundillantas Paredes tenemos la solución. Cambios de aceite, balanceo, alineación, nitrógeno, frenos y mucho más. Somos distribuidores autorizados de Michelin, los profesionales en llantas. En Mundillantas Paredes ponemos a rodar tu mundo. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 378-782-3736. Expo Ganadera Tepa 2022, donde tendremos el mejor ganado, su pasta de cerdos, la granjita Tepa y espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. ¡Espérala! Si te falta vida, yo te la daría. Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría. Porque eres el principio y el final. Eres tú. TV Cable Tepa y Mueblería El Gallo colaboran para apoyar tu economía. Presenta tu ticket de pago de TV Cable y recibe un 40% de descuento. Contamos con gran variedad de colchones, línea blanca, muebles y muchos productos más. Visítanos en Hidalgo 278 en Tepatitlán. Continuamos aquí en su noticiero CNT agradeciéndole por su compañía preferencia. Gracias por estar con nosotros, recuerden, está haciendo mucho calor y dándese bien, cuídese mucho. También no deje de usar el cubrebocas, sigue siendo un requisito básico en todos los espacios. Aquí en Jalisco, en un estadio tiene que llevar cubrebocas, en un recinto donde hay varias personas tiene que usar cubrebocas. Todavía no estamos en eso. En las escuelas y sus planteles educativos hay que llevar cubrebocas. En un lugar cerrado con mucha gente hay que usar cubrebocas. Aunque eso le corresponde a las autoridades municipales pedirlo o no pedirlo o supervisarlo. Pero antes de continuar le comento la siguiente invitación. Se le invita a una conferencia que habrá el próximo 7 de abril, jueves a las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura de Tepatitlán. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, vaya para que vea este interesante tema, para que lo escuche. Como ponente está la doctora María Gómez y la maestra Daniela Bocanera. Les recuerdo, próximo jueves 7 de abril, a las 7 de la noche, Casa de la Cultura de Tepatitlán, Día Internacional de la Mujer, vaya para que conozca más, para que aprenda. Y bueno, también para que escuche estas dos ponentes, la doctora María Gómez y la maestra Daniela Bocanera. Ahí está esta invitación para que usted la aproveche. Vale la pena siempre estar aprendiendo y viendo estos temas tan interesantes. Eso es, para que usted tenga toda la... para que usted vaya y aproveche este próximo jueves. Vamos a continuar con la información. También hay temas interesantes. Estamos por ya iniciar las vacaciones, ya estamos por llegar a la Semana Santa. Muchas personas salen de vacaciones, muchas personas se van a diferentes espacios. Pero también recuerde que cuando salimos, pues siempre se incrementa la posibilidad de algún percance. Vea la siguiente información por parte de Cruz Roja acerca de ese tema. Próxima a las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, donde muchas personas salen a pasear o de vacaciones, es importante que conozcan de primeros auxilios. Los accidentes pueden ocurrir en el momento menos esperado. Por ello, la paramédico nos da una guía rápida de lo básico en primeros auxilios, recordando que es importante conocer de ellos para cualquier situación que pudiera presentarse. Mira, aquí la importancia es la razón de minimizar tiempos. Que usted sepa de primeros auxilios es ayuda a lo que son las personas a durar menos en lo que es el hospital y dar las primeras atenciones antes de que llegue la ambulancia. Debemos de saber mínimo lo que son, cómo contener una hemorragia, que es lo importante, porque recordemos que el paciente se nos puede sangrar. Lo que es una fractura, identificar qué tipo de fractura es. Las personas debemos de saber también cuando hay un atragantamiento de una persona que está ingiriendo alimentos y no hay una atención prehospitalaria cercana o algún hospital. También lo que son de quemaduras, debemos de saber lo que es de la epilepsia y qué debemos de hacer nosotros para cuando un paciente tiene una crisis compulsiva. Lo que son heridas pequeñas, cómo controlar esa hemorragia, como les mencionaba, qué hacer, cómo hacer los lavados, cómo dar de igual manera reanimación cardiopulmonar. Esas son las partes importantes que nosotros debemos de saber en las cuestiones de atención prehospitalaria antes de que llegue la ambulancia. Explicando un poco más, la paramédico nos habla sobre cómo contener las hemorragias. De igual manera, rápidamente se puede decir, contener una hemorragia es colocar un apósito, un trozo de tela, papel, si no tiene nada más, ponerlo en la herida y presionar para que ya no salga sangre. Es importante mencionar que no hay que retirar ese primer contacto de material sobre la piel, ya sea papel o ya sea tela, no quitarlo porque volvemos a ser activa lo que es la hemorragia. Este material deberá estar limpio en medida de lo posible, para con ello evitar las infecciones. Y en cuanto a las crisis convulsivas y atragantamiento, agrega. No meta nada, no introduzca nada a lo que es la boca. Solamente quitar lo que está alrededor de los pacientes y no tratar de estirar sus manos, de abrir su boca. La crisis convulsiva pasa de aproximadamente de 30 segundos a un minuto. Entonces, es importante que usted sepa que solamente debe de detener al paciente para que no se vaya a golpear, retirar cosas que estén cercanas. En lo que es atragantamiento, recordemos que el paciente, si hace una respiración mínima que esté sibilando, o esté entrando un poquito aire, nosotros debemos de solamente incitar al paciente a que comience a toser, a toser para que arroje lo que es el material que pueda traer. Si hay una obstrucción total, ya tiene que hacer la maniobra de desobstrucción de vías aéreas. Debemos de presionar lo que es el abdomen para que salga ese objeto. Entonces, es importante que nosotros sepamos mínimo estos pequeños detalles que nos pueden salvar la vida, tanto adultos, adultos mayores o menores. Si usted está en una situación de emergencia y no sabe qué hacer, llame a Cruz Roja y nosotros le podemos indicar qué vaya haciendo mientras llega la unidad. Usted puede anotar los números de emergencia, que son 378-78-206-85 o 378-78-22394. De igual manera, recordemos que estamos ubicados en Morelos 146. Para cualquier cosa que usted tenga de emergencia, puede acudir a las instalaciones, tenemos el doctor de guardia, tenemos enfermeras o los paramédicos que van al lugar del incidente. También es mencionarles que tenemos radiografías para su mayor diagnóstico si se requiere en ese momento. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Pues son maniobras y algunos conocimientos que deben tenerse de primeros auxilios, esto al utilizarlos en caso que se necesiten. Mejor la importancia de acudir a aprender todo bien para que se puedan usar o se puedan aplicar en caso que sean necesarios. Vamos ahora a hablar acerca del operativo de Semana Santa, pero en Cuquío. En esta ocasión nos encontramos aquí con el director de Protección Civil del municipio de Cuquío, Jalisco, que nos va a platicar acerca de cómo es que se están preparando para este operativo de Semana Santa. Bueno, Fernando, platícanos un poquito acerca de ello, de cómo es que se están preparando. Estamos en coordinación, preparándonos con seguridad pública, estamos preparándonos también, coordinándonos con servicios médicos municipales y también con los del aseo público, porque no queremos que haya tanta basura en el río. Nos vamos a estar preparando, vamos a tener diferente área, vamos a estar trabajando en la presa, otros en el río, tenemos un guardia de seguridad en el río, tenemos radio para si es un accidente, tenemos la ambulancia para en casos de una emergencia, la ambulancia es una la que tenemos, pero en un lugar que haya más emergencia es donde va la ambulancia e invitar a la gente que cuida a los niños. Queremos, qué te diré, pues, estar todos, no tener fogatas, y estamos cuidando, cuidar el río, porque el río es de todos y tenemos que estarlo cuidando para seguir trabajando ahí. Hacemos una cordial invitación a la gente de Cuquío, sus rancherías, invítalos y que respeten las áreas verdes del río, que respeten a los atractivos que Cuquío les invita a ustedes para que tengan unas vacaciones bien y se la pasen a gusto. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, son las actividades que están preparando en Protección Civil de Cuquío, es que ellos tienen colindancia con el río Verde, mucha gente de Cuquío va a acampar, a divertirse al río Verde, por eso están buscando también que quien vaya al río Verde, pues, tengan el mayor cuidado posible para evitar cualquier riesgo o cualquier accidente. Y la importancia de que siempre estemos todos al tanto y también, en caso de que haya una emergencia, pues, hablar rápidamente a grupos de auxilio para que le apoyen, aunque también hay vigilancia, como dijo el encargado de Protección Civil de Cuquío, en este lugar, lo que es el río Verde. Vamos ahora con el tema del reporte de combustible. Arranca semana con los precios del combustible a nivel nacional. Para el diésel, encontramos el litro de gasolina regular en 22 pesos con 16 centavos. Para la gasolina premium, encontramos el litro en 24 pesos con 20 centavos. Y para el diésel, encontramos el litro en 23 pesos con 20 centavos. Una vez más, con la intención de evitar un incremento generalizado en los precios de los productos de consumo básico, decidió mantener en toda la República el 100 por ciento del estímulo fiscal al IEPS. Esto con la finalidad de que los proveedores trasladen este beneficio a los consumidores finales. La mezcla mexicana de petróleo al 31 de marzo se vendió en 98 dólares por barril, 43 dólares por encima de lo estimado para este ejercicio fiscal. En cuanto al reporte del precio de los combustibles a nivel regional, con corte al pasado viernes 1 de abril, encontramos el precio más bajo en la carretera libre a San Juan de los Lagos, a la altura del crucero de Capilla de Guadalupe, en 21 pesos con 60 centavos por litro, con una disminución de 9 centavos, comparada con la semana pasada. En cuanto al indicador más alto, lo encontramos en 22 pesos con 49 centavos por litro, en el municipio de San Miguel el Alto. Para la gasolina premium, el precio más bajo lo encuentras en 23 pesos con 5 centavos en Valle de Guadalupe. En cuanto al precio más alto, lo tienen en estaciones de Tepatitlán en 24 pesos con 79 centavos. Para el diésel, el indicador más bajo lo encontramos en 22 pesos con 80 centavos por litro, este sobre el crucero a Capilla de Guadalupe. Y en lo que respecta al precio más alto, encontrando el litro en 23 pesos con 95 centavos en estaciones de Tepatitlán. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. El precio de combustible se ha mantenido en ese nivel debido a que tiene un estímulo fiscal. La gasolina, el diésel, la premium y la magna tienen, el diésel tienen su incentivo fiscal, por eso han aumentado el precio, pero tienen muchos años de esta manera. Pero esperemos que siga de esta forma, porque si no, va a seguir incrementando el precio del combustible, más de lo que ya ha aumentado. Vamos ahora con lo que dijo Gatela acerca del COVID-19. Y mostramos que ya llevamos 10 semanas, ahora 10 semanas de reducción continua de la cuarta ola, reducción continua de esta epidemia. Y esto en este momento nos deja con una cantidad muy pequeña, una proporción muy pequeña de casos activos, 0.1 por ciento de los casos que se han registrado desde el inicio de la epidemia, solo 0.1 por ciento están activos en este momento. Es muy clara que la tendencia se ha mantenido y lo esperable es que esta tendencia continúe bajando, eventualmente que tenga la más baja actividad que pueda haber desde que inició la pandemia. A diferencia de los casos, esto es porque cuando empezó la vacunación empezó a reducir la gravedad de los casos, la vacuna tiene como principal propósito, principal efecto reducir la intensidad clínica, la severidad, la gravedad de los casos. Y esto se logró conforme fueron aumentando las coberturas de vacunación. Lo vemos también en la mortalidad, mismo caso, vemos que la segunda ola fue la más intensa también en mortalidad, igual que en hospitalizaciones, pero en cambio las olas tres y cuatro fueron sustancialmente más pequeñas en mortalidad, igual que en hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque la cobertura de vacunación fue progresivamente aumentando y en su momento comentamos, lo reitero ahora, que más del 97 por ciento de las personas hospitalizadas durante la cuarta ola fueron personas no vacunadas, que las personas no se confíen. Cuando vino Ómicron y se presentó como una enfermedad menos grave, pero sobre todo ahorita después de 10 semanas de reducción de la epidemia a niveles mínimos, es posible que algunas personas ya no encuentran claridad en cuál es el valor de estar completamente inmunizado. Desde luego no queremos que regrese COVID, que regrese una nueva oleada, pero si esto ocurriera, las personas no inmunizadas completamente, incluidos los refuerzos, podrían estar todavía en riesgo de tener enfermedad de importancia. Entonces, no hay que perder la oportunidad de hacerlo ahora. Información acerca de lo que da a conocer Hugo López-Gatela, sé que seguimos todavía en riesgo de contagio COVID-19, uso de cubrebocas sigue siendo básico en todos los lugares. Aquí en Jalisco no se ha quitado la restricción, en la Ciudad de México, lugares abiertos, sí, pero no en todos. También aquí en Jalisco se debe usar el cubrebocas todavía constantemente, el uso de gel antibacterial, lavado de manos de estar a distancia, aunque eso le corresponde a cada municipio, la vigilancia y la aplicación. Si a los municipios no les interesa, pues ya no piden que se use el cubrebocas. Pero es obligatorio en todo Jalisco, con la responsabilidad de los municipios, aunque también de las personas. Vamos ahora con el tema de enfermedades gastrointestinales. Con la llegada de la temporada de calor, es posible consumir alimentos en descomposición o echados a perder, que pueden causar malestares estomacales. Al no ser tratados adecuadamente, podrían provocar deshidratación, siendo los más afectados a los niños. En el Centro de Salud de Cuquío, Jalisco, en este mes de abril se intensifican las actividades para prevenir las enfermedades gastrointestinales. La doctora Rocío Fernández comenta sobre el tema y brinda una serie de recomendaciones. Siempre que inicia la temporada de primavera, tenemos muchos casos de niños con diarrea y vómito, y no solo niños, sino también adultos y adultos mayores, que en cierto modo, tanto niños como adultos mayores son los que más nos preocupan por el riesgo de deshidratación. Muy bien, ¿cuáles serían los principales síntomas para que tanto un adulto como un niño pueda asistir a su médico? Y generalmente es vómito, diarrea, dolor abdominal, en algunos casos fiebre, malestar general. Muy bien, pues en general me gustaría que brindan una serie de recomendaciones para que cuiden su salud gastrointestinal todas las personas en esta temporada de calor. Es muy importante, lo que ya sabemos, lavado adecuado de manos, principalmente antes de consumir los alimentos, pero de igual manera tratar de no consumir alimentos fuera de casa, porque recuerden que cuando hace calor, los alimentos se descomponen con mayor facilidad. Con imágenes de Juan García para CNTE, informó Ángel Pérez. La importancia es siempre tener una mejor higiene también al consumir alimentos, importante también para la salud, esos son datos que se deben tomar en cuenta, más ahorita en temporada de calor, que todo se descompone más rápidamente. Un tema más, le comento acerca de la revisión que está haciendo la Secretaría de Salud Jalisco en cuanto al Muestro para Maestros de Educación Básica en todo Jalisco. Le señala que se realizaron pruebas en 57 escuelas, tomaron un total de 682 pruebas, de estas solamente tres dieron positivo, es el 0.4% de positividad en cuanto a maestros que tienen COVID casi nada. También en Educación Básica, en lo que es Medio Superior, también se señala que hicieron 100 casos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y la mayor cantidad de síntomas se dan en la ciudad de Guadalajara. Vamos ahora también al corte comercial y le comento que le invitamos para que realice su pago hoy de los servicios de televisión por cable de Tepa y aproveche para el descuento por pronto pago. Y por este motivo, el próximo sábado 9 de abril, la oficina central de televisión por cable de Tepa que está en Boulevard Anacleto González Flores o Avenida Jalisco 270, estará abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche para que usted haga su pago. Va a estar horario corrido desde las 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuerde, realice el pronto pago en su mensualidad y tiene su descuento que ya es tradicional por pronto pago del 1 al 10. Ya lo sabe, horario corrido, la oficina matriz de televisión por cable de Tepa de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y le agradecemos, Televisión por cable de Tepa agradece por su preferencia. Vamos a la corte comercial, pero estamos con información deportiva con Chava Deportes. Servicios de Rehabilitación en Hospital Real San Lucas es su vía más rápida a la recuperación y readaptación deportiva. Patrocinador oficial del Club Deportivo Tepatitlán Hospital Real San Lucas, innovando la salud. Crystal Water, agua purificada envasada con los más altos estándares de calidad internacional. Es la ideal para ti y para todos tus seres queridos. Crystal Water, agua purificada para beber. Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión, internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo Alteño Si te falta vida, yo te la daría. Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría. Porque eres el principio y el final. Eres tú. Él es Charlie y tiene su negocio. Pero está triste. Tiene muy pocos clientes. Tiene que buscar clientes. Sus ventas son muy bajas. Hasta que descubrió Full Access TV. Ahora Charlie está feliz porque sus ventas se han incrementado. No esperes más y anúnciate en Full Access TV. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en cuatro televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa. La televisión de los salteños. Continuamos con la información aquí en su noticiero CNT. Reciéndole por estar con nosotros. Vamos ahora con la información deportiva que nos trae este día. Chava Deportes. Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio informativo de CNT Deportes. ¿Y qué le parece si damos inicio con la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF? Donde hoy se pone en marcha la semifinal cuando a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, los Pumas de la UNAM reciban la visita de la máquina de la Cruz Azul en busca de una ventaja rumbo a la final de esta Liga de Campeones y lo puede disfrutar a través de Fox Sports, incluido en la programación de TV Cable Tepa. Hoy se pone en marcha la actividad de la jornada 16 de la Liga de Expansión MX. A las 5 de la tarde en el Estadio Tecnológico, Alebrijes recibe la visita de los Pumas Tabasco y a las 9 y 5 de la noche en el Estadio Banorte, los Dorados de Sinaloa se miden al Atlante y los dos van por Fox Sports, canal incluido en los paquetes de TV Cable Tepa. En temas de la Copa Jalisco, hoy por la mañana en el CODE Paradero se realizó el sorteo de la fase de grupos de la tercera edición de esta Copa Mateur y en el caso de los equipos de la región Alto Sur, estarán ubicados en el grupo 3 integrado por los conjuntos de Yagualica, San Julián, Acatic, Tepa, Mexticacán, San Ignacio, San Miguel, Jesús María, Arandas, Jalos, Valle y Cañadas. Salvo la confirmación de la fecha y hora del primer encuentro, la escuadra de Tepa estará debutando ante el conjunto de Acatic, San Miguel ante Jesús María, Arandas contra Jalos y Valle enfrentando a Cañadas en la Copa Jalisco de Fútbol. Vamos a los temas de atletismo donde el atleta tepatitlense César Daniel Gómez tuvo una destacada actuación en el Stanford Invitational celebrado el pasado 1 de abril en Palo Alto, California, donde el mexicano completó la prueba de los 3 mil metros con obstáculos finalizando en tercer lugar con marca de 8 minutos 50 segundos 97 centésimas para seguir dando la cara por el atletismo jalisciense. Y estas son las breves deportivas que le preparamos para la información de este día. Seguimos contigo, Basilio. Continuamos con la información, vamos a hablar acerca de la quinta temporada de la Liga de Béisbol Infantil Profilo. La quinta temporada de la Liga Infantil de Béisbol Profilo ya tiene nombre y apellido. José Eberto Félix Fonk, catcher de los Rieleros de Aguascalientes y uno de los varios peloteros que se han sumado al proyecto de esta categoría. Y fue el pasado sábado por la mañana que en el marco de la jornada 10 se realizó la ceremonia para develar la placa conmemorativa. Apenas finalizó el primer duelo de la jornada, minutos después de las 11 de la mañana y con la presencia de los pequeños de los seis equipos que integran este proyecto beisbolero de esta Liga Profilo, se organizó una emotiva ceremonia. Encabezada por el director y fundador de la Liga, el licenciado Miguel Gutiérrez, fue el mismo quien leyó el currículum del homenajeado José Félix que arrancó su andar en la pelota en el 2007 con los Tigres de Quintana Roo y que tras varias temporadas en ligas menores en los Estados Unidos, regresó a México para establecerse en varios equipos de los circuitos veraniego e invernal del país, siendo actualmente titular con los Rieleros en verano y el Godoneros de Guasave en el invierno. Enseguida le entregaron la gorra oficial de la Liga y una pelota para que realizara el lanzamiento de la primera bola ante la mirada de los más de 50 pequeños que ya integran los equipos. Por último se realizó la develación de la placa donde se agradece a José Eberto su apoyo y cercanía con quienes se integran esta organización para luego tomarse la foto del recuerdo y dar paso a la firma de autógrafos con lo que esta quinta temporada sigue adelante en busca de su nuevo campeón. Voz informativa, Salvador Gutiérrez. La promoción del deporte, en este caso infantil en Capello Guadalupe, la región de Los Altos. Vamos ahora con el tema del seminario en Cuquío. En esta ocasión nos encontramos con el padre Juan Carlos Gómez, quien es el director del seminario de aquí de Cuquío y nos va a platicar acerca de las principales actividades que realizan aquí en este lugar. El seminario de Guadalajara en Cuquío es una extensión de los seminarios que abarcan las redes del seminario de Guadalajara, una especie de auxiliar, así se le conoce, en donde se preparan los adolescentes para hacer discernimiento en su vocación al sacerdocio. Es una escuela también, es un colegio, donde se preparan también los adolescentes de aquí de la región. Como seminario tenemos diferentes actividades que engloban como las cuatro áreas fundamentales de la formación, la cuestión académica, la cuestión espiritual, el aspecto pastoral y el aspecto humano. Son como los cuatro elementos que el seminario trata de fortalecer en la formación desde estos primeros inicios de la vocación a la vida sacerdotal. Muy bien, y en este mes ya se están preparando también con las actividades de la Semana Santa. Sí, el seminario sale a Misiones, también aquí en el Seminario de Cuquío, aunque son pequeños, adolescentes, sin embargo tienen también esa oportunidad de ir a compartir con la comunidad la fe y todo aquello que han aprendido dentro del seminario. En esta ocasión aquí en el Seminario de Cuquío vamos a ir a dos lugares, a Pozol y a Juchipila. Somos dos sacerdotes y dos diáconos que formamos el equipo formador y nos distribuimos para atender a las comunidades. Ojalá y que se den la oportunidad de conocer este seminario donde se preparan los futuros sacerdotes, adolescentes, en una etapa muy inicial, como les decía, esta formación en las cuatro áreas de las que hablamos. Ojalá y que vengan, que conozcan el seminario y que se den cuenta también de lo importante que es para nosotros formar a la sociedad. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Interesante la información, como también allá en Cuquío, el seminario acerca a los estudiantes o seminaristas a la actividad diaria y más ahorita en tiempo de Semana Santa que se acostumbra a ir a diferentes lugares de misión. Les comento, en cuanto a la vacunación de COVID-19, mañana inicia aquí en la región la vacunación. El miércoles 6 al viernes 8 de abril, vacunación aquí en Tepatitlán, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, Auditorio Morelos, AstraZeneca rezagados. Y también estamos informando que otras vacunas vienen también para jóvenes y adolescentes. Si llegan, estaremos avisando, pero sí será la primera dosis, segunda dosis, rezagados de AstraZeneca. Empieza el día de mañana, Auditorio Morelos, en Guadalajara, como anunció el secretario de Salud, empezó desde el lunes hasta el viernes, pero ahorita aquí en Tepatitlán y varios municipios de la región de Los Altos empezará el miércoles 6 mañana. Estará empezando la vacunación para primer dosis, segunda dosis y rezagados de AstraZeneca para proteger contra el COVID. Les comento también, estimado suscriptor, Televisión Pujal de Tepa y Farmacias Tepa se unen para que ahora pueda pagar su servicio de televisión, internet o telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa más cercana a su hogar. Usted aprovecha para hacer sus compras y también pague su servicio de Televisión Pujal de Tepa en Farmacias Tepa, más cercana, se ahorra tiempo y se facilita la vida. Y gracias por su preferencia. Vamos a la corte comercial, regresamos con más información aquí a su noticiero CNT. Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por internet PetroTag Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromóvil, rendimiento y confianza Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Eico de los Altos Avanzado sistema de vigilancia Soluciones de seguridad Cámaras, alarmas y cercos eléctricos Servicios empresariales Infraestructura y puntos de servicio Radio y telefonía 378-781-1450 Eico de los Altos Centro Académico de Occidente y TV Cable Tepa colaboran para apoyar la educación Presenta un ticket reciente de TV Cable Tepa y la inscripción es gratis Contamos con licenciaturas, bachillerato, secundaria y carreras de capacitación Visítanos en Galeana número 182 y Jesús Reynoso 195 en Tepatitlán En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa Estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736 Él es Charlie y tiene su negocio Pero está triste, tiene muy pocos clientes Tiene que buscar clientes Sus ventas son muy bajas Hasta que descubrió Full Access TV Ahora Charlie está feliz Porque sus ventas se han incrementado No esperes más y anúnciate en Full Access TV Y continuamos aquí con Noticiero CNT Vamos ahora a tocar el tema de la violencia Buscando erradicar la violencia de género Diferentes asociaciones y centros de estudio Se unen para realizar encuestas a universitarios Para detectar los espacios o situaciones de violencia Pero no solo en el ámbito escolar Sino conocer más a fondo este tipo de situaciones Ya que consideran que este grupo Sufre de violencia con su pareja Y no identifican o no saben Cómo pedir apoyo Pero también nos interesa por supuesto El contexto del hogar Cómo está la circunstancia En los hogares de las y los estudiantes Incluso durante la infancia Nos interesa también otros ámbitos Para los que están insertados laboralmente Bueno, en el espacio en donde laboren En el espacio comunitario En las trayectorias Afuera, digamos, de la escuela Y también en el espacio digital A través de las redes sociales Nos interesa mucho saber La violencia de género contra las mujeres Pero no solamente la violencia contra las mujeres También es una encuesta innovadora En que buscamos conocer Las violencias que se dan Por motivos de diversidad De identidades, de género Y de orientaciones sexuales En este sentido también Es una primera institución Que aborda estos temas También nos interesa mucho Conocer la perspectiva de los hombres Esta no es una encuesta solo de mujeres Es una encuesta de todas y todos Para saber incluso los hombres Cómo perciben, cómo ven La violencia que se da contra las mujeres O sea, si ellos se enteran No se enteran, se dan cuenta Cómo la perciben Si ellos mismos pudieran decir Bueno, a lo mejor Si querer yo he participado de esto o no Y ellos mismos si consideran Que pudieran haber sido objeto De alguna forma de violencia Incluso en razón de género También queremos abordar El tema de la construcción de la masculinidad Para eso tenemos un apartado específico Con ese rubro Y también otros temas relacionados Con el género Que nos revelarán actitudes Opiniones, percepciones Que puede que prevalezcan O no en el estudiantado Con esto Busquen generar la información Que permita visibilizar Las desigualdades de género E intersección Tales como Esa identidad de género Y orientación sexual Pertenecia a una comunidad indígena Y condición de discapacidad Entonces queremos saber El nivel de conocimiento Que tiene el estudiantado Acerca de estas medidas Y la percepción que tienen Del clima institucional Y el nivel de confianza Que en este momento Digamos El punto cero O el punto de partida Están depositando en la institución Entonces vamos a hacer Un primer estudio comprensivo En la población estudiantil Para saber cómo estamos Y esperamos Que en el futuro La encuesta pueda producirse De manera sistemática Y recurrente No les digo que cada año O sea Pero cada cierto tiempo Para poder conocer La evolución del fenómeno Qué va pasando En dónde va afectándose Qué temas Qué cosas Va cambiando Va mejorando la confianza En la institución Como resultado De las acciones Que estamos haciendo bien Que podríamos corregir Esta encuesta No tiene un límite De tiempo Para realizarla Tal como nos comenta Una encuesta La duración Es muy variable Depende mucho De la persona Y la propia ruta Del cuestionario Porque según Uno conteste unas cosas Aplica preguntar Ciertas más preguntas Y si uno contesta De otra manera Aplican otras Entonces las rutas Son diversas Pero también hemos detectado Que el ritmo personal De cada quien Aunque sea la misma ruta Varía Entonces quienes más rápido Contestan la encuesta A lo mejor A los 17, 20 minutos Ya están terminando Digamos que sería La ruta más corta O más breve Que hemos observado Pero también hay estudiantes Que se toman una hora En contestar Y recorrer toda la encuesta Hasta aquí la información Con imágenes de Marín Gómez Para CNT Tania Durán Bueno son encuestas Que están haciendo En Cualtos Para poder detectar La violencia Que pueda darse En diferentes espacios Y lugares Tanto en los que sufren Los hombres Como las mujeres Vamos también En Cualtos Están vacunando En el Centro Universitario De Los Altos Arrancó la jornada De vacunación Contra el COVID-19 Tanto para los estudiantes Como para el personal De Cualtos Importante que los que Se aplicará la vacuna Acudan con su Identificación oficial Comprobante De las dosis anteriores Tener más de 18 años Así como más de 4 meses Desde tu segunda dosis El jefe del departamento De clínicas El doctor Jaime Briseño Brinda detalles Sobre la jornada De vacunación Bueno el objetivo principal Es fomentar el refuerzo El refuerzo en estudiantes Que no lo tengan Hay que recordar que Para estar protegidos Contra las variantes De Omicron En sus principales Variantes VA1 y VA2 Necesitamos tener Por lo menos 3 dosis Estamos fomentando El refuerzo en personas Que hayan tenido Más de 4 meses De su última dosis Para personal Académico Administrativo Y estudiantes Del centro universitario Y la idea Es que También Completemos También primeras Y segundas dosis De personal Que no la ha Completado Estamos Para aplicar El día de hoy 500 dosis Y dependiendo De la aplicación Del día de hoy Será la aplicación Del día de mañana Tenemos Nuestro censo Nos indica Que alrededor De 900 A 1200 Estudiantes Requieren Desde completar Su esquema Hasta adquirir Un refuerzo Por lo tanto Muy probablemente Estaremos Varios días De la semana Aquí En nuestro Módulo de vacunación El módulo Está planeado Inicialmente Del 4 Al 8 De abril Sin embargo Estamos Pensando Que depende De nuestro Alcance Y de nuestra capacidad De vacunación Cumplir la meta Esperar Deben tener Su registro En mi vacuna Un comprobante De vacunación Del refuerzo Comprobante De vacunación Previa Si es para aplicar Primera o segunda Dosis De la esquema Inicial También deben Tener evidencia Sobre todo Aplicación Si es para La segunda De su primera La dosis Y básicamente Hay que tener La mano De refuerzo Por si se ocupa Confirmar Identificación Y básicamente Es eso Si tenemos Aquí algún problema En cuanto a Imprimir Su comprobante Inicial Aquí lo podemos Dar también Nosotros Estamos recibiendo De parte De la Secretaría De Salud De Jalisco Y a través De la jurisdicción Y de la región Sanitaria Que pertenece A este centro Estamos recibiendo AstraZeneca Para aplicar Primeras y segundas Dosis Y refuerzo Con edición De Juan García Para CNT Informó Ángel Pérez Buscan Completar Esquemas De todos Los estudiantes De Cualtos Para que Bueno Tengan hasta El refuerzo También Esto En contra COVID-19 También le comento Que sigue Vistando El sector Salud Que la pandemia Aún No se ha acabado El uso De cubrebocas Mantener distancia De 1.5 metros También lavarse las manos Estar Usando gel antibacterial Todo el tiempo Evitar aglomeraciones En espacios cerrados Que tengan ventilación Son algunas Las medidas Que deben Estarse tomando Para evitar Riesgos De contagio COVID-19 También Si tiene Síntomas Debes Pues vaya A tratarse Con un médico Para que le den Todas Las indicaciones Vamos ahora Con el siguiente tema Aquí Y en su noticiero CNTV Usted La Coprizjal Realiza trabajos Previos a las vacaciones De Semana Santa Y Pascua En las playas Del estado De Jalisco Y la maestra Denise Santiago Hernández Comisionada Para la protección De riesgos Sanitarios En Jalisco Coprizjal Habla en una Conferencia De prensa Sobre los resultados De este Monitoreo Agua de contacto Primario En el agua De mar De playas En el estado De Jalisco Se tiene considerado El monitoreo De diez playas De Puerto Vallarta Para conocer Las condiciones Sanitarias Previo Al periodo Vacacional De Semana Santa Nuestro personal Verificador De La región Sanitaria Número ocho De Puerto Vallarta De Coprizjal Y de acuerdo A los lineamientos De Copepriz Realizó Seis muestreos De agua de mar Entre el quince Y el veinticuatro De marzo Del presente año Para determinar La presencia O ausencia De enterococos Se calcula Posteriormente La media geométrica De los resultados Obtenidos Para de esta manera Conseguir la clasificación De cada una De las playas Los análisis De los muestreos Fueron realizados Por el laboratorio De la región Sanitaria Número ocho De Puerto Vallarta Y a continuación Se enlistan Las playas Monitoreadas Así como El resultado De las mismas Para que ustedes Tengan La información Adecuada Que les pueda Hacer tomar Las mejores decisiones En esta temporada De vacaciones De Semana Santa Empezamos Con la playa De Yelapa Quien tuvo Una media geométrica De enterococos Por cada Cien mililitros De agua De veintitrés Punto uno Después tenemos A la playa De Quimixco Con veintitrés Cincuenta y ocho Las ánimas Con veinticuatro Punto veintiuno Playa de Mismaloya Con veintitrés Punto ochenta y nueve Las gemelas Con doce Punto sesenta y cinco Playa los muertos Con once Punto veintidós Playa del cual Con once Punto veintidós Playa oasis Con diez Playa las palmas Con dos Punto sesenta y cinco Y camarones Con diez Lo cual para nosotros Es una noticia Muy satisfactoria El hecho de que Las playas Que monitorea La Copijal Sean aptas Para el uso Recreativo Con edición de Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Gracias que se Mucho Hasta pronto Mueblería El Gallo Presentó La Copijal La Copijal Gracias por ver el video.